hola qué tal bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de ciclismo puro y llano ciclismo libido y disfrutado o simulado a través de la playstation 4 con estos juegos llamados tour de francia 2017 tour de francia 2018 hoy damos comienzo a esta vuelta al país vasco 1990 a la trigésima vuelta al país vasco que este año se cumplirían en caso de realizarse 60 años ya de su celebración una prueba que se disputó el 2 de abril entre el 2 de abril y el 6 de abril de 1990 hay una prueba como lo ven ahí en la pantalla ganada por julián gorospe un hombre que en principio no entraba en los planes como digamos ser el candidato de van esto para llevarse esta prueba gorospe ese año le dio digamos con la bici a todo el mundo las narices y se llevó su segunda y chulia con un miguel indurain que quedó en segunda posición y un iñaki gastón que también revolucionó ese comienzo de temporada porque fueron de las primeras pruebas o eran de las primeras pruebas que se rían a comienzo prácticamente de temporada hoy todavía sigue siendo digamos en circunstancias normales bueno pues una edición que contó con 10 equipos españoles y con creo que fueron no sé si fueron ocho si ocho equipos extranjeros van esto ve a chamaya que el mente k 11 lotus puertas mavisa segur tulip las cajas tour entre los españoles y ocho extranjeros los cuales se encontraban bueno pues estudar también histor sigma rmo bukler pdm carrera wingman y también ser en el mes nosotros para poder llegar a efecto está esta carrera hemos tenido que añadir algunos equipos más eso sí digamos hemos incorporado los equipos pero no su artillería pesada para que no haya excesivos digamos cambios de lo que verdaderamente ocurrió bueno pues ahí estamos llevando la carrera adelante y estamos con esta primera etapa ahí la vemos que esto ajustó a un balneario de zona un circuito de 131 kilómetros digamos con paso doble paso por festona con 23 puertos de tercera categoría vemos que una etapa con un poquito pudiéramos decir romper piernas y también con bastante presión porque la verdad el kilometraje era cortito y desde el principio fue como bastante bastante intenso nuestro objetivo para esta carrera ahí vemos los triunfadores o como quedó verdaderamente en el 90 esta prueba que estamos simulando hoy por los perros golf indurain gastón cordes stephen roch pello ruiz cabestan y rauda cala ya no es con eric reuquín una regularidad que fue ganada por pello ruiz cabestan y que quedó séptimo en la general seguido de rol golf y marino lejarreta una clasificación de la montaña que fue ganada por enrique alonso seguido de luís perez y luego el propio rol golf que fue el segundo clasificado metas volantes pues fueron para roberto torres un excelente corredor que yo recuerdo de la época del lotus de lo que fascina mario chiesa del carrera y thomas guizmuller fue el tercero que se vuelve a las metas volantes del weyman por equipos bueno pues bucler fue que se llevó la palma de oro teca y se deseguó ahí estamos subiendo el puerto de meagas puerto que estaba prácticamente casi casi al inicio de la de la carrera para luego descender hacia zarau nosotros tenemos alguien metido en esa escapada de cinco hombres y la verdad que tenemos a hernández lo situamos para para poder tener alguien la escapada y la verdad que creo que creo que elegimos a uno de los corredores quizá con más bajitos no creo que lo vamos a pasar bastante mal ahí nos vamos ahí está la moto 1 por decirlo de alguna manera y vemos cómo va arriba la cabeza de carrera la cabeza de carrera que desde luego la escapada no no pretende a ello decíamos que debemos a pasar mal no tenemos prácticamente sprint y aceleración no podemos competir prácticamente con ellos ya ven que la barra se va hay más que vamos es imposible decíamos que no era tampoco las pretensiones el llegar hasta el final sino digamos mover un poco la carrera intentar marcar un poco de diferencia e intentar que los hombres de atrás pues pues empiecen a tirar y hacer un poquito de desgaste sobre todo los van esto que no sé si lo conseguiremos la verdad es que hemos tardado un poquito en poder subir ahí está hemos tardado un poquito en subir esta etapa pero hemos tenido bastantes problemas la verdad es que tuvimos que reeditar todo traer de vuelta toda la base de datos porque verdaderamente se nos complicaba el hacer una edición y luego para otras pruebas hacer una edición hemos intentado hacer en el mismo juego intentar cargar pues bueno la mayor parte o el mayor número de equipos posibles para ello hemos tenido que hacer coincidir los equipos que corrían en una prueba que luego al correr la siguiente no perjudiquen a otros bueno hacerlos coincidir y la verdad que nos ha costado un poquito además de eso sumado a que hemos tenido bastantes problemas con el cable hdmi se recalentaba y era imposible y bueno en esta digamos época tanto aquí en paraguay como el resto del mundo es imposible el poder encontrar muchos negocios abiertos y hasta que hemos dado con alguien que nos hacía de libre pues pues bueno bueno pues ahí estamos en el alto de Andazarrate ya estamos prácticamente situados en ese alto nos estamos haciendo un pequeño resumen hasta los kilómetros finales y aquí intentamos marcar un ritmo fuerte ya que en el sprint no podemos hacer absolutamente nada para ver si logramos descolgar a alguien y aunque sea llevarnos un puntito igual y no salió tan mal conseguimos más o menos algo por lo menos un puntito verdad decíamos que fue la sorpresa verdaderamente la victoria de Julián Gorozco y yo creo que nadie pensaba verdaderamente que Julián sería el candidato a llevar esta vuelta yo creo que más los ojos estaban con el Durain un perico delgado que no se presentó o sea que no estuvo en esta vuelta y que se estaba preparando claramente para el tour verdad ahí lo ven conseguimos un puntito pero nos cuesta muchísimo yo creo que teníamos que haber intentado meter a fuerte o algún a un corredor con un poquito más de puig de fuerza bueno pues ahí estamos bajando ese puerto de Andazarrate Nuestra Señora de Andazarrate después llegaríamos a Tolosa y después ya pues bueno pues entrar en lo que es verdaderamente en toda la comarca de Lurola con Zumárraga Azcoitia Loyola Azpeitia para llegar luego a Cestona bueno pues ahí estamos con la moto 1 intentamos hacer lo mismo a ver si podemos sorprender creo que porque sabíamos que en el sprint no teníamos absolutamente nada que hacer e intentamos ver si podemos desprender nada pero enseguida ahí los vemos que van a aparecer y es imposible nada de nada por eso le reitero que creo que fue una equivocación ya que está metido en la escapada digo intentar pelear todo lo que se pueda puertos metas volantes pero bueno no fue una buena elección ahí ya saltan para el sprint y ya ven que es imposible ni a rueda ya estamos con la barra imposible aunque aceleramos aceleramos no podemos nada meta volante de Tolosa en la cual entramos en quinta posición está la escapada pero bueno no se ve en esta región que hacemos un gol a la ciudad en esta región a la región dos pruebas en su haber y como decíamos es nuestro digamos objetivo así que iremos a por ellos a por los van esto iremos a por indurain y a por gorospe a hacerlo pasar difícil ahí ya resumimos un poco para que no sea esto verdaderamente largo y nos vamos a subir lo que es toda esa comarca para llegar verdaderamente a lo que es la parte alta de ese altito que vamos a ir de la altura la es zumárraga el municipio de zumárraga ahí ya estamos dando alcance a los escapados que están divididos en dos grupos pero prácticamente ahí ya se fusionan otra vez en una y es cuestión de segundos el angular la escapada para nosotros es mucho mejor hacer todo esto así editado primero porque nos divierte mucho más nos gusta mucho más yo no soy un gran jugador así que no esperen que vayamos a ver en vivo etapas de la gran siete o de la gran pistola porque no vamos a verlas es imposible así que lo mejor y lo que puedo hacerles es esto hacerles estas etapas editadas jugadas sin trapa sin truco sin trampas sin trampa sin trampa sin trucos y soy un tipo que juega por diversión no juega para ganar o si ganamos mucho mejor pero disfruto viendo las relaciones de los corredores viendo quién entra en las escapadas viendo cómo reaccionan porque como les he dicho en vídeos anteriores soy un fanático de esta época del ciclismo y ojalá hubiera podido tener la opción de poder haber mejorado este juego mucho más como hubiera sido el peso no me canso de decirlo en la cual se puedan incorporar mayor cambiar caras cambiar las nacionalidades pero bueno es lo que tenemos y si teníamos en su día digamos imaginación para jugar con chapas o con canicas a carreras ciclistas pues bueno creo que la podemos tener también para imaginar los ross maillot de los diferentes equipos he intentado hacer lo más parecido posible o sea la once con 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 mayot amarillo el kelme con verde ocurre una cosa curiosa por eso les decía en el mismo digamos equipo en el kelme también está editada la once para el día que jugamos el giro salir con mayot verde porque el kelme no disputó el giro eso es a lo que me refería antes conocía que teníamos que estar coordinando qué equipos verdaderamente corrieron una prueba cuáles corrieron otra y a la hora de editar pero en casi todos en casi todos hay dos equipos evitados pues bueno a la hora de evitar tener en cuenta eso no para que luego en las coincidencias nos tienen todo por tierra por ejemplo en el 7-eleven sé que está café de colombia por ejemplo no que se tiene bien ahora a la cabeza y con van esto me parece que está frank que corrieron el giro van esto también lo hemos intentado colocar con un mayor un tanto parecido bueno pues ahí están los hombres de segur tirando vaya parece también breuquín el infatigable jon un zaga vaya aparecen los que él vamos a intentar con marino y llevarnos por lo menos los puntos de de este puerto de segunda ahí están los VH y ahí ya nos está siguiendo otros para aprovecharnos más que nada en la bajada y que vaya tirando para poder recuperar un poquito de fuerza ahí están argentino campeón de italia uno de los añadidos también porque no disputó la disputó la vuelta y opa, opa, caída creo que ha sido Kasani ¿no? casi 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 se va al suelo uno de nuestros hombres bueno pues vamos a intentar arrear con marino para luego en el último momento tomar el relevo con pello y vamos a ver si podemos meterlo aunque el sprint no es lo suyo vamos a intentar meterlo en los puestos de la llegada por lo menos a hacer top ten ¿no? muy nutrido el grupo creo que van a llegar algún sprinter que otro vamos a intentar romper un poco sin romperlo nosotros yo no soy tan bueno bajando mal tomada uy bueno vamos a pasar con pello llegamos a Aspeitia poquito ya para llegar a a la ciudad balneario de Festona y dar por finalizada esta primera etapa de la Ixulia 1990 con nuestra queridísima once pello, pello, vamos, 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 vamos no bueno ganar la etapa no eran nuestras pretensiones pero por lo menos top ten, top ten, top ten, sí creo que sí bueno pues ahí lo tenemos, claro que sí, ahí estamos detrás de Indurain, eh, puesto 8 bien bien, 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 bien pello ruzcabestani celestino prieto aldanondo, diadotazu martín torres fuerte de jarreta santos hernández por osped, ahí lo tenemos puesto, 17 con el mismo tiempo ustedes saben como curiosidad que la vuelta al País Vasco comenzó siendo, o sea, los líderes con el mayor rojo, el mayor de líder era el mayor rojo después pasó al azul después ya para tener una igualdad con el Tour se pasó a amarillo luego un año se volvió otra vez al azul y ya luego no se volvió a cambiar, ya hasta había rollo amarillo bueno pues esta vez los jóvenes sí están, o sea, sí son los que tienen que ser ¿eh? hemos estado también, vamos, o sea intentando que todo estaría más o menos acorde los jóvenes que no pasaría bien de 25 años y que pudiesen participar en ese mayor blanco en esta parte final del vídeo vamos a ver los equipos y los líderes de cada equipo para esta y chulia bueno pues ahí tenemos más o menos como hemos ubicado a cada equipo y sus corredores pietro winen por ejemplo del búnkler campeón de holanda enrico zaina del carrera chapucci no corrió esta vuelta en 1990 castorama que está pero que no corrió no participó ariostea ahí está andrea bafi y alberto elli el chave iñaki gastón para klaska jastur vistor sigma stefan roch tulip computers shippers y jacks jolly componibili con leali kelme sobre el bora montado fabio parra martín farfán la guía para luto y festina y gonzález arrieta pejarreta para la once aunque también está pello ruzcabestani breuquín alcalá para el pdm para panasonic freuler danish puerta almavisa de gareño charly motet claveiro lat para rmo para segur marco giovanetti álvaro pino para teca elliot y bueno ahí van a poder seguir viendo más o menos para hacerse una idea de todo el trabajo que hemos hecho y nada ha sido un auténtico placer compartir estos veintitantos minutos de digamos edición de juego con todos ustedes nos estaremos viendo en próximos días ya saben esto es la vuelta al país vasco 1990 la once contra todos les estaremos esperando chao 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 su cita está aquí sean felices cuídense tío qué tío qué tío ¡Gracias!